Siempre fue como tantas Que abandonan el nido Se me fue sin motivo Otro cielo a volar La dejé que se fuera No quise detenerla Porque el amor que siento No ha aprendido a rogar Era el sol de mis días De mis noches me estrellan Aunque siento amargura No me verán llorar Tengo el alma de seda Cuando un amor se queda Se me vuelve de acero Cuando un amor se va Que le vaya muy bien Por allá donde sea ayer No voy a perdonar Que burlo mi querer Que realice los sueños Que no logró conmigo Y que encuentre un motivo Para ya no volver José La Rosa Hoy vine a la cantina A tomarme una copa No crean que mi derrota La vine a festejar Aquí con mis amigos Brindaremos por otra Y al quedarme solito Me vine a confesar Que le vaya muy bien Por allá donde sea ayer No voy a perdonar Que burlo mi querer Que realice los sueños Que no logró conmigo Y que encuentre un motivo Para ya no volver Te quedamos Bonito Amén.